Mi nombre es Jesús Gil, actualmente estudio Sistemas y hago parte de diferentes movimientos sociales con discapacidad. En cuanto a mi proceso de educación, al ser una persona con discapacidad, yo creo que hay que siempre ser positivos y resaltar ese interés mío por salir adelante. Entonces, a pesar de tener una discapacidad, hay que romper muchos imaginarios que la sociedad impone. Que usted con discapacidad no puede hacer esto, no puede hacer lo otro y eso es falso porque he hecho muchas cosas. Actualmente soy activista y siempre me ha gustado luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Estudio Sistemas, estudié Hotelería y Turismo, también hice un diplomado en Comunicación Social, estudié Programación, otro diplomado en Gestión de Proyectos Comunitarios. Muy a las 12 de la noche estaba en Facebook y me apareció la publicación de, se están abriendo becas y entonces ahí yo dije, venga, pongámosle atención a esto y veamos qué es lo que hay. Aquí se hablaba de sistemas, entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de sistemas. Y bueno, me inscribí, fui uno de los seleccionados, fui y presenté toda la documentación requerida y bueno, ya inicié el proceso el año pasado. Ha sido un caso muy bonito de aprendizaje porque él es invidente, él es ciego, él no puede beber, pero hemos tenido dentro de las ayudas para podernos comunicar, está su computador portátil que es un computador común y corriente como los que conocemos en el mercado. Él es una persona proactiva, es una persona que va más allá de lo que se le enseña, le gusta investigar, le gusta hacer los ejercicios que por supuesto siempre son orientados. Yo estoy al lado de él o alguno de los compañeros, pero le gusta aprender, va más allá de lo que se le enseña, le gusta investigar y en la parte teórica es una de las personas muy avanzadas. Jesús Gil es un muy buen compañero, hasta el momento está estudiando sistemas y a mí que no sabía nada de sistemas, él me ha ido orientando muy bien a pesar de su discapacidad. Gracias a estas oportunidades que está dando Talento TI, se puede salir adelante y se pueden mostrar muchas cosas para la sociedad en general.